Libre Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Libre ¡Gracias! Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. ¡Gracias! Libre